Este restaurante llamado La Caverna va dirigido a los hombres adultos de 20 a 59 años. Ven a La Caverna a vivir una exquisita experiencia. Un lugar ideal para celebrar y disfrutar con amigos una comida o cena especial. Degusta los exquisitos sabores de nuestros platillos. Todos se te van a antojar. De 2 a 6 de la tarde contamos con sopas y cremas, ensaladas, sándwiches, hamburguesas y diversos platillos que incluyen carnes y pollos. Y de 6 a 11 de la noche tenemos pescados y mariscos, platillos de pollo y antojitos mexicanos. También disponemos de bebidas especiales y postres que te van a encantar. Todos estos platillos poseen los nutrientes más importantes que todos como hombres adultos necesitamos. Por lo tanto, además de que están deliciosos, exquisitos y son de la mejor calidad e higiene, son equilibrados en sus nutrientes. Nos ubicamos en la avenida Paseo de los Leones, número 490, Primer Sector, Colonia, Cumbres, Monterrey, Nuevo León. No te lo puedes perder y ven y visítanos. No olvides buscarnos en las redes sociales y suscríbete. La Caverna calma tu hambre primitiva. La Caverna calma tu hambre primitiva.